Tantos yo malvados. La maldad es relativa. Y además ofensiva. No me importa cómo me llame. Patético. Fue un largo proceso reunir a los Ben Tennyson de todo el multiverso. Pero teníamos mucho tiempo. Tú, sin embargo, no tienes. Ben muere. Como un amigo suele decir, es hora de ser héroe. Muy bien, mis malvados. Prepárense para el consultor. ¡Corre! ¡Ya! ¡Escóndete! No quiero correr. Quiero ayudar. Tranquilo. Ayudaría que no fueras un blanco tan fácil. Ahora corre y escóndete. ¡No!